bueno 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 bienvenidos amigos de canal chawarma soy kiko loma y hoy estamos en el total world warhammer pedazo de juego y estamos en una 2 versus 2 en la que estamos nuestro amigo robert benn vale gran amigo del canal con este ejército del caos vale fijaros este gigante del caos y yo pues voy con este ejército de enanos y nos enfrentamos fijaros al imperio y a estos pieles verdes así que ya os digo que es una batalla dura 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 batalla difícil complicada y con un resultado final un poco incierto en fin tenemos artillería empecemos cañonazo baja cañonazo viene fijaros ya esta unidad de lancero como empieza a bajar vale y con esto obligamos a que nuestros enemigos pues venga un poco al ataque nosotros sólo tenemos que esperar ya que al tener artillería podemos conocerlo a balazos si se quedan parados así que lo más inteligente es venir al ataque vale veo que por aquí estos pieles verdes van a aprovechar un poco su situación vale están en altura por lo que tienen un pequeño favor en el cuerpo a cuerpo ya que en la carga y tal la altura es importantísima así que nada a coserlo a balazo y a verlas venir él por su parte empieza ya a atacarnos vale con estos grandes cañones y la verdad es que y a ver aquí esta batería de cohetes helstrom vale perfecto mientras nuestro amigo robert bain vale va a empezar a utilizar estos cañones infernales que fijaron fijaron unidad eliminada vale de dos andanadas impresionante 950 puntos Que se van por ahí Impresionante La verdad es que es increíble Estos cañones infernales Otra unidad de grandes espaderos Eliminada, fijaros Y nada, aquí me espera Pues el ataque de estos pieles verdes ¿Vale? Y yo lo que voy a hacer es Movilizar a mis unidades de infantería Preparar estos Atronadores para hacerle Un buen recibimiento, fijaros Y empieza la batalla Brutal del cuerpo a cuerpo Fijaros Esa carga, ¿vale? Increíble Yo con mis atronadores Voy a intentar hacer daño A este Azak, el carnicero Alejarlo un poco Y enfrentarme A estos pieles verdes Fijaros Fijaros Oh, que guapo Fijaros esta batallita aquí Pero que bueno, amigo Impresionante Aquí empieza lo fuerte Fijaros Empiezan a venirme Voy a retirar un poco A mis atronadores Cuando observo Fijaros esto de aquí Pues sí Me han dado la vuelta Me han cogido muy bien Y fijaros Con qué ganita Me van a meter Esta gente Oh, Dios mío Cómo duele eso Me han cogido la espalda Muy bien Por estos Grandotes El chico Jinete de jabalí Vale, no son ni grandotes Por ahí me voy a salvar Muy bien Perfecto por aquí Y aquí ya estamos en plena batalla Y al aprovechar Y al aprovechar de que el imperio Está un poco rezagado Nuestro amigo Robert Ben Muy bien Manda estas unidades Para ayudar A estos bárbaros del caos Perfecto Muy bien jugado Vale Por nuestro amigo Robert Ben Aquí mando a Ulbrin Vale A luchar contra estos chicos Jinete de jabalí Y empiezan a bajar Fijaros Muy bien Muy bien Por aquí Aquí estamos aguantando Perfectamente Aunque ya empieza a venir La élite ¿No? Estos orcos negros Cuidado Oh Fantástica magia aquí Uh, uh, uh Impresionante Cuidado estos orcos negros Ya empieza lo fuerte Y aquí mando a Ulbrin Perfecto Muy buena Encima Tenemos aquí Fijaros Hechizo por todas partes Este Gigante del caos Wow Muy bien Por aquí Hechizo va Hechizo viene Y ahora usted Cole come soles Muy buena Muy buena Batalla Si señor Buenísima Batalla La verdad es que Está muy Muy reñida Aquí tenemos Estos barbas Largas Vale Peleando Acompañando Mientras El cañón infernal Eliminando unidad Tras unidad Increíble La verdad es que es increíble Aquí perfecto Seguimos aguantando Y llega el cole come soles La verdad es que Ulbrin con estos Orcos negros Está sufriendo Una barbaridad Me temo lo peor Pero bueno Aquí están estos atronadores Que vienen a echarle un cable Con este cole come soles Aquí Este hechizo Chamán orco La verdad es que Esta batalla Está muy Muy dispersa Y es algo que Está guay Porque Suceden cosas Por donde mire Perfecto Estos atronadores Poniendo a huir A este chamán orco Muy bien Y ya Lo eliminamos Perfecto Por aquí Por aquí Fijaros Aquí Batalla Brutal El cole come soles Sufriendo Cuando Fijaros Como sufre Vaya tela Vaya tela Impresionante En su último Aliento de vida Sigue peleando Cuando se le acerca Este Azak El carnicero Un ataque Por la espalda Una carga Y Aunque están los dos Seriamente heridos Ellos vienen acompañados Por estos Orcos salvajes Y Vaya tela Fijaros Como muere Aquí Nuestro amigo Robert Vaya tela Aquí Aunque vemos Que la barra De equilibrio De poder Ya va A nuestro favor Y es que Estamos acabando Con todas Sus unidades El cañón Infernal Increíble Lo que está Haciendo Por aquí Estos Barbas Largas Siguen Peleando Muy bien Por aquí Perfecto Mis atronadores Todavía Casi Enteros Este gigante Vale Persiguiendo Ya A unidades Dispersas Tenemos Un hechicero Del caos Fijaros Muy bien La verdad Es que Estamos viendo Aquí Como Atacan Las unidades Pero Rápidamente Huyen La verdad Es que Se le baja La moral Muy rápidamente Mi Ulbrin Aquí Todavía Peleando Fijaros Lo que yo Os digo Como empieza A bajar Las unidades Perfecto Ya todo En desbandada Y prácticamente Está La victoria Fijaros Wow Menuda Batalla Chavales Fijaros Los números Vale De estos Enanos Y tengo Curiosidad Por ver Estos Cañones Infernales Entre Los dos Pues 230 Baja El Cole Come Sol 77 Este Hechicero 44 Muy buenos Números Vale De nuestro Amigo Robert Ben Y aquí Bien Un Números Discreto Vale De estos Pieles Verdes Y Números Discretos También De este Imperio La verdad Es que Nuestra Artillería Hizo un Daño Brutal Se Dispersó Todo Hubo Un campo De batalla Con un Regadero De unidades Por todas Partes Eso Hace Difícil La Micro Gestión Pero bueno La verdad Es que Pudimos Sacarlo Adelante Y Llegaron Las unidades Un poco Ya Debilitadas Del Número De cañonazo Que recibieron Aún así Vale Estos Atronadores No hicieron Mucho daño Pero si La artillería Ulgrin También No estuvo mal Y Nada Chavales La batallita De hoy Agradecer A Robert Ben Vale Que se haya unido A esta batalla Hoy Podamos subirla Al canal Y si os ha gustado Dadle un buen like Suscribiros Compartir el vídeo Y nos vemos En la próxima batalla Chavales Chao 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 Chavales 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 Chavales